El arquero mexicano Guillermo Ochoa es hasta ahora el más exigido en Rusia 2018. Foto, FEP AFL y Petrueba, Kaliningrado, Rusia, David D. Gea es el único portero del Mundial 2018, de los 33 que han defendido en dos jornadas la portería de sus elecciones, que no ha realizado ninguna intervención, por lo que no aparece en la clasificación FIFA que lidera el mexicano Guillermo Ochoa con 14 paradas. El mal sabor de boca que le dejó a D. Gea el estreno en el Mundial de Rusia, encajando tres goles en tres disparos a puerta de Portugal y errando en El segundo a disparo lejano de Cristiano Ronaldo, lo corrigió en el segundo encuentro ante Irán dejando su portería a cero aunque su rival no disparó entre los tres palos. Buscará ante Marruecos en el último partido de España en el Grupo B recuperar confianza con alguna intervención y aparecer de esta manera en la clasificación FIFA de porteros en la que es el único guardameta que ha jugado que no figura. El mexicano Ochoa ha sido el portero más exigido del torneo, con 14 paradas en sus dos partidos disputados, seguido del danés Caspérez Meichel con 10 y el costarricense Keylor Navas con 8. El 100% de efectividad en sus partidos lo ha logrado el uruguayo Fernando Muslera sin encajar tantos con seis paradas en 180 minutos, así como el croata Daniel Subasic que no encajó en sus dos encuentros y salvó cinco disparos a puerta. Shakira se vuelve loca con el triunfo de Colombia en el Mundial 24 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Heung Min Son, el estelar coreano que no quiere ser soldado 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Tras la segunda jornada Estos son los clasificados y eliminados. 24 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Sueco Jimmy Durmaz Enfrenta a hinchas racistas en un poderoso video 25 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos cinco productos 24 de junio 2018 España y Portugal avanzan a octavos de final con mucho sufrimiento 25 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho Mientras duermes 21 de junio de 2018 ¿Qué necesita México para clasificar a octavos del Mundial de 23 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Festejan a Messi con un pastel de cumpleaños de su tamaño 24 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Medio holandés dice que colombianos están en Rusia gracias a 25 de junio de 2018 Elimina las arrugas de la televisión gratis 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 Elimina las arrugas de la televisión gratis